Durante el fin de semana el tiempo será inestable, con subascos tormentosos que irán acompañados de granizo en el interior peninsular, sobre todo en el centro y en el nordeste. La próxima semana comenzará con lluvias en el tercio norte, aunque en el resto se impondrá el tiempo seco y las temperaturas subirán. Mucha más información mañana en Agro Popular de la cadena COPE. No olviden que tiene una cita con la mejor información agraria a las 8 y media, una hora menos si están en Canarias.